El Juventus Stadium es el principal recinto de la Juventus Football Club. Se encuentra ubicado en el Corso Gaetano Shirea. Cuenta con un aforo total para 41,507 espectadores. La inauguración del estadio tuvo lugar el 8 de septiembre de 2011, coincidiendo con las celebraciones en el aniversario 150 de la unificación de Italia. El futbolista bianconero Luca Toni tuvo el honor de anotar el primer gol en el Juventus Stadium en el encuentro inaugural que enfrentó a la Juventus con el Nuts County. El partido finalizó con empate a uno. El 18 de marzo de 2008, la Junta Directiva del Club aprobó la construcción de un nuevo estadio en la misma ubicación donde estaba situado el legendario Estadio de Lealpi. La inversión total tuvo un costo aproximado de 120 millones de euros. La obra diseñada bajo la coordinación de los arquitectos Gino Zabanela, Eloy Suárez y el ingeniero Máximo Mayovecchi fue lanzada oficialmente en noviembre de 2008 en Lingotto. Todo el edificio es de planta rectangular. Está rodeado por dos estructuras semielípticas que albergan restaurantes y bares. El acceso a las tribunas se realiza a través de los puentes específicos incluidos en los distintos sectores del estadio. Cuenta también con palcos VIP diseñados con vistas al jardín. El estadio está diseñado solo para la práctica del fútbol, por lo que no cuenta con pista de atletismo. El campo de juego se redujo en cerca de 5 metros por debajo de las gradas y no hay barreras o separación física entre las tribunas y el campo. La parte externa del estadio está cubierta por 40.000 láminas de aluminio reflectante y fluctuante. De acuerdo con el diseñador, Yuriano Fabrizio dan la sensación de una bandera en movimiento. El peso del techo diseñado en un túnel de viento está sostenido por medio de varillas de 2 metros. El techo es semi-transparente con el fin de garantizar el paso de la luz suficiente para el crecimiento del césped y al mismo tiempo para la protección de los espectadores del sol. Además, en las tribunas, con manchas en las sillas, se diseñan dos figuras emblemáticas del club. El francés Michel Platini y también el recordado Gaetano Chiré. Es un estadio de primer orden del fútbol mundial. Bueno, interioridades del vestuario. Bueno, esto tiene 20 años de historia, este club. Tiene muchos títulos, muchos escubetos, tiene la Champions, tiene la UEFA, etc. Han pasado los mejores jugadores del mundo por aquí, ¿no? Platini, Zidane, Sibori, para ustedes contar, Buffonsoff, media selección italiana campeona del mundo. Se respiran esas cosas, hay como fantasmas, digamos, futbolísticamente hablando. Cuando ves, por ejemplo, un pavo en el dentro del vestuario, dentro de los partidos, que te impulsa, que te da alguna palabra, que te llena de energía, pues sabes que esto está rodeado de jugadores importantes, de mucha historia y es algo que genera mucho, mucho poder. ¿Te gustaba la Juventus antes? Digamos como fanático, como chamo que veía los partidos en casa. A ver, la seguía cuando estaba pequeño porque había una familia en San Cristóbal, que es la familia greco, que por cierto es fundador del Deportivo Tachia. Y familia del jugador Edgar Pérez Greco, que yo tengo muy buena relación con ellos y cuando yo estaba pequeño ellos me llevaban a su casa a ver los partidos de la Juventus por Rai. Entonces siempre estuve siguiendo la Juve, sin duda que la Juve de Zidane y todo lo que han pasado por aquí ha sido de mucha historia y así como seguía la Juve, también seguía mucho el Real Madrid. Bueno Tomás, interioridades del club donde se viven las emociones, ¿no? Esto a veces huele al alimento, ¿no? A ganas de entrar al campo. ¿Cómo es la vida aquí en el vestuario? ¿Con qué jugadores te llevas mejor? Bueno, en realidad tengo una buena relación con todo, ¿no? Me siento al lado de Dybala, entonces siempre en un partido estamos conversando. La verdad es que acá se crea una energía increíble, no te la puedo describir porque es algo que se vive muy emocionante. Este vestuario está lleno de líderes, ¿no? Sí. De jugadores muy importantes dentro del club y dentro del fútbol italiano. Y ellos crean esa energía prepartido que te hace salir con toda la intensidad del mundo. Y hay respeto, ¿verdad? Para ustedes los que llegan nuevos. Sí, mucho respeto. Yo creo que este club, tanto el equipo como los directivos, es un club de caballeros. Se tratan de la mejor manera. Ellos tratan de que esto sea una familia y en realidad lo es. Y te hacen sentir ese calor de compañerismo, de equipo, que siempre es fundamental. ¿Cuál es tu puesto aquí? Se me siento claro. Aquí en este. Mira, y una cosa. ¿Por qué el número 28 ahora? Tú eres el 8 habitual, ¿no? Sí, a ver. ¿Tienes historia el número 28? Mira, cuando llegué, obviamente el 8 lo tenía Claudio Marquisio y dentro de los números disponibles que había, estaba el 28. Me llamaba la atención porque en el momento en que yo firmó mi contrato, tenía un 28 años. Es verdad que algunos días después cumplí 29, pero me pareció algo significativo de haber firmado mi contrato con esta edad. Y era uno de los números disponibles que no había muchos. Entonces, cogí ese número que me gustaba y está siempre el 8 ahí por medio. Claro, claro. Y cuando estás aquí, te estás sentado antes del partido, digamos, un momento antes que sabes que vas a jugar. Todos los jugadores, bueno, los que hemos pasado por eso siempre le dedicamos a alguien los partidos o pensamos en algo o tenemos, no sé, algunos son más religiosos que otros. Pero tú, ¿a quién te encomiendas? Bueno, a ver, mira, primero me encomiendo a Dios, ¿no? Y a mi madre, que obviamente que esté donde esté, creo que estará muy orgullosa y, bueno, rezo o me hago la Ciudad de la Cruz aquí o dentro del campo. Y es un momento que uno agarra para uno, ¿no? Son pocos minutos, poco tiempo, pero uno trata de concentrarse y enfocar todas esas energías en nuestros familiares, en nuestros chamos, en nuestras mujeres, en nuestras familias. Y de que ellos también te impulsen siempre a dar un poco más tarde. Bueno, estoy ahora en las instalaciones del Museo de la Juventus, vamos a conocerlo un poco más. Es la casa, por supuesto, de todos los recuerdos de este gran equipo. La Juventus de Turín, oficialmente Juventus Football Club, y también popularmente conocida como la Juve, fue fundada el 1 de noviembre de 1897 con el nombre de Sport Club Juventus, por un grupo de estudiantes locales. Es el segundo equipo de fútbol italiano más antiguo entre los que siguen activos, después de la selección de fútbol del Génova y junto con el Torino. Es uno de los dos clubes de fútbol profesional de la capital piamontesa. Vinculada a la familia Agnelli, desde la década de 1920, el club ha militado ininterrumpidamente en la máxima categoría profesional del fútbol italiano desde su fundación, con la única excepción de la temporada 2006-2007. La Juventus es el equipo más exitoso de Italia y, al mismo tiempo, uno de los clubes más laureados y renombrados del mundo. Es el club con el mayor número de títulos oficiales conquistados en el fútbol italiano, con un total de 50 campeonatos, 32 ligas, 11 copas, 7 supercopas. Fue el primer club italiano y del sur europeo en ganar la Copa de la UEFA en la temporada 76-77. Es el cuarto club europeo y octavo en el mundo con la mayor cantidad de títulos oficiales conquistados en el ámbito internacional, siendo además el primer club en la historia del fútbol europeo en ganar las tres principales competiciones organizadas por la UEFA. Y el primer club del mundo y único hasta el presente en ganar todas las competencias confederativas y el título mundial interclubes. De acuerdo con un sondeo realizado por el Instituto Demos, la Juventus es el equipo con el mayor número de aficionados en Italia, con el 35% de las preferencias. Además, el equipo turinés es uno de los clubes con más partidarios en el mundo, con más de 290 millones, de los cuales 41 millones se encuentran en territorio europeo. Por eso la llaman la Vecchia Señora. Son 120 años que cumple este año la Juventus desde 1897. Y aquí en el museo se pueden ver botas, camisas, balones, fotografías, diversos murales, también videos de la época, el primer estadio, cómo nació esta institución y sobre todo también los grandes momentos que se viven aquí. Y las camisas de representativos importantes, como por ejemplo Antonio Cabrini con 440 presencias, o Antonello Cucuredu, Antonio Conde, aquí también está Claudio Gentile, la camisa de grandes de los 80 como Roberto Bétega o Furino, o por supuesto el portero juventino Dino Zoff. Desde su debut oficial en el campeonato italiano de fútbol en 1900, los colores utilizados por la Juventus de Turín en sus uniformes fueron el rosa y el negro, los mismos colores que eran usados en los uniformes deportivos de los estudiantes del liceo clásico Máximo Azzeglio, donde estudiaban los fundadores y primeros miembros del club. En 1903, un distribuidor inglés de textiles, John Savage, quien residía en aquel tiempo en Turín, al quedarse sorprendido por el estado del uniforme del club respecto al usado en el primer campeonato nacional, creyó conveniente rediseñar un uniforme e importar desde Inglaterra un mejor equipamiento para el mismo. El fabricante reprodujo por error el uniforme del Nutt County, con ligeras variaciones, era blanco y negro. Cuando la encomienda llegó a Turín, ninguno de los futbolistas y miembros del club estuvo conforme con el nuevo uniforme, el de los colores blancos y negros en franjas verticales, y lo rechazaron. Pero tiempo después, ante la inminencia de un nuevo torneo, no tuvieron mayor alternativa que aceptarlo. Con el correr del tiempo, los colores del nuevo uniforme formaron parte fundamental de la identidad de la sociedad. Por tanto, la mascota del club es una cebra. En homenaje a los orígenes del club, los colores rosado y negro son usualmente utilizados como parte de la tercera indumentaria. A lo largo de sus 118 años de historia, fueron más de 810 futbolistas del club que han vestido la camiseta del primer equipo, entre ellos 626 de origen italiano, un 77% del total. Entre los jugadores más destacados se encuentran Giampiero Boniperti, el vencedor de 25 títulos, tanto como futbolista como ejecutivo del club, quien junto con el galés John Charles, condecorado por la orden del Imperio Británico en 2002, y el argentino Omar Sibori, campeón del campeonato sudamericano de 1957, con la selección de Argentina, formaron una de las mejores delanteras de la historia del club, denominados el trío mágico. Entre finales de los años 50 e inicio de la década de 1960, juntos consiguieron tres campeonatos de la Serie A y dos Copas de Italia. También destacan Sergio Brío, Gaetano Shirea, Antonio Cabrini y Stefano Tacconi, por ser los únicos futbolistas del club y de Italia en haber obtenido todas las competencias internacionales reconocidas por la UEFA. Pavel Medved, ganador del Balón de Oro 2003, es el futbolista extranjero con más presencias en la sociedad. Alessandro Del Piero, con 290 goles y 705 encuentros disputados, es el máximo goleador y el futbolista con más presencias en la historia del club. Además, tiene el récord de ser el futbolista que más tiempo ha permanecido en el equipo. Bueno, la tecnología nos acerca a la figura, como dos grandes de este banquillo de la Juventus, Giovanni Trapattoni y Marcelo Lippi, este último campeón del mundo. Y uno le puede preguntar, así directamente, por ejemplo, a Marcelo Lippi, cuál es la fuerza de la Juventus. La Juventus tiene el mayor número de ganadores de premios de futbolistas del año en el campeonato nacional, además de 11 de sus futbolistas en un total de 28 ocasiones, han sido integrantes del equipo del año de la Serie A. Y también el club turinés, junto al Milan, cuenta con el mayor número de ganadores del Balón de Oro, 8 en total. Con más de 141 futbolistas, la Vecchia Signora es el club que ha contribuido con el mayor número de futbolistas a la selección de fútbol de Italia. No podemos olvidar ni dejar de nombrar a Gianluigi Buffon, capitán, portero y referencia también del club. Bueno, es muy importante también el valor que se le ha dado a los jugadores de la Juventus por todas sus hazañas. El balón de oro conseguido por los grandes jugadores juventinos. Y en este recinto se rinde homenaje a ellos. Omar Sibori, Paolo Rossi, Michel Platini, Roberto Bayo, Zinedine Zidane, Pavel Nedved y Fabio Cannavaro. Este, por ejemplo, es el de Nedved, que ha reposado aquí en el museo, como todos los grandes jugadores de la Juventus. Bueno, y así conociendo más a la Juventus, continuamos recorriendo el escenario con Tomás Rincón. Continuamos después de la pausa con el general en Torino. Entrevistas con Tony Carrasco.